Millennium presenta Bienvenidos amigos Uno de los mejores videojuegos del caballero de la noche sin duda alguna ha sido Batman Arkham Knight Y Hot Toys nos sorprende iniciando este 2017 con el protagonista de esta serie emblemática del superhéroe, Batman Acompáñenos en nuestra reseña de este preview y sin más preámbulos, comenzamos Esta figura será la BGM número 26, es en escala 1.6, mide aproximadamente entre 33 y 35 centímetros de alto Posee un nuevo cuerpo con definición muscular y cuenta con alrededor de 30 puntos de articulación Su fecha de salida será entre julio y diciembre del 2017 con un precio aproximado entre los 220 y 249 dólares Batman Arkham Knight definitivamente fue la conclusión perfecta para esta trilogía de juegos desarrollados por la compañía Rocksteady Siendo la perfecta conclusión para esta saga de videojuegos que nos sorprendieron con un gameplay colosal Gráficas de muy buen nivel, adentrándonos a la oscuridad de Ciudad Gótica Y sobre todo disfrutando de Kevin Conroy dándole vida una vez más al detective murciélago El rostro de Batman es increíble, la similitud del personaje tiene una muy buena traslación Sus facciones rudas son idénticas y por el lado o ángulo que lo podamos ver, luce genial El traje Armored de esta versión está colosal, todo el poderío de la marca se refleja en él con cada detalle Miren el acabado de los materiales, todo está perfecto de acuerdo a lo visto en el juego, los tonos y en la gama de colores exactos Definitivamente se nota que el trabajo fue muy laborioso en esta pieza y como fans del Caballero de la Noche lo agradecemos muchísimo Aquí estamos hablando de algo masivo, una pieza que destacará en tu colección sin duda alguna de pieza a cabeza En esta ocasión el cuerpo diseñado especialmente para esta figura además de hacerlo lucir imponente es un gran logro Ya que te permitirá con sus 30 puntos de articulación ponerlo en la pose que desees emular del videojuego Miren nada más, o sea la manera de empezar el año de la marca con esta impresionante figura Que claro está, estamos hablando de un prototipo, pero como no nos vamos a emocionar con lo que nos está mostrando Hot Toys Y bueno, los accesorios y armas con los que cuenta esta pieza son un verdadero plus Como este guante proyectando esta pantalla, se lucieron con esto La clásica Grappler Gun con esta adaptación para transformarla en un arma de cargas eléctrica está genial La Disruptor Gun no podía faltar, sus puños y antebrazos de la armadura se ven excelentes Y su Freeze Grenade no es la excepción Como podemos observar la pieza luce impactante tanto en una pose sutil como en movimiento Todo luce monumental, ojalá no varíe mucho en el producto final En esta ocasión esta figura contiene dos bocas intercambiables Cuatro pares de manos, un increíble detalle en su elaboración Dos Batarangs, una Freeze Grenade, su Grappler Gun, una Headliner Gun y su base alusiva al videojuego Y esta fue nuestra reseña de este preview de Hot Toys Batman Arkham Knight Batman Esperamos haya sido de tu agrado, muchas gracias por sintonizarnos Si te gustó nuestro video, regálanos tu like, ayúdanos a crecer compartiéndolo y suscríbete Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad Te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción Y te recordamos que puedes activar el botón de notificación de nuestro contenido aquí en el canal Si, dándole click a la campanita Y podemos estar en contacto vía Twitter y Facebook ¡Hasta la próxima!